Bienvenidos a esta primera edición pública de Más y Mejor Ciencia para América Latina. Yo me llamo Pérez Tupiña, soy periodista científico y junto a Rafael Anta, especialista principal de la división de Ciencia y Tecnología y Innovación del BID e ideólogo de este proyecto, pues estamos manteniendo entrevistas, algunas abiertas como esta y otras privadas, con investigadores, con científicos de perfiles muy diferentes de la región. Yo diría que con un objetivo principal muy claro, de otros de secundarios, pero el principal sería identificar aspectos clave a parte de la inversión, que es muy importante, a mejorar para que la ciencia genere más confianza en los gobernantes, se pueda desarrollar mejor, funcione mejor la ciencia en la región y tenga más impacto social. Y el objetivo final, obviamente, no es quedarnos solo en el diagnóstico, sino intentar priorizar, encontrar ejemplos de éxito y que puedan inspirar a otras personas, a otras instituciones y crear acciones al final. Es obvio que hay muchísimas personas que han analizado esto antes y muchísimo trabajo hecho ya en esta dirección, sin duda lo tenemos incorporado en este análisis, pero sí creemos que el escenario COVID fuerza a reavaluar algunos aspectos de la propia investigación científica y de cómo está conectada con las necesidades reales de la sociedad y que es una buena oportunidad para identificar fortalezas y debilidades. Y en esta línea estamos trabajando. Y pensamos también que esta metodología de entrevistas, de conversaciones quizás un poquito agresivas, casi periodísticas, bueno, que pueden tocar puntos que quizás resultan incluso incómodos para los propios investigadores que pretenden llegar al fondo. Bueno, lo que estamos viendo de momento son algunas aportaciones muy interesantes. Pero yo no me extiendo más. Antes de dar la palabra a Rafa, presento a nuestro invitado, que la verdad tiene un perfil excelente para esta primera sesión. Él es Rafael Rady, que ahora creo que aparecerá en pantalla. Hola, Rafael. Hola, Rafael. Te presento brevemente. Rafael Rady es doctor en medicina y en ciencias biológicas. Es director en medicina y doctor en ciencias biológicas. Director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República de Uruguay, pero también presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, miembro de las academias de Estados Unidos, Brasil, Argentina y América Latina, y forma parte del grupo asesor del gobierno en la crisis de la COVID. Por tanto, es un científico de prestigio en activo, imagino que ahora más que nunca, y que conoce perfectamente el día a día del laboratorio, pero que también está conectado con los gobernantes, que es algo de lo que queremos, entre otras cosas, hablar hoy. Y ahora sí, ya dejo la palabra a mi compañero Rafa Antea. Y adelante, Rafa. Una cosa importante. Está habilitada, no el chat, pero sí el Q&A. Sí que os estimulamos mucho a dejar comentarios o preguntas. No los estaremos siguiendo en directo, pero sí los recopilaremos, porque es una información que consideramos valiosa para este proyecto. Y sí que filtraremos algunas preguntas para al final de la conversación plantearlas al doctor Rady. Y ahora sí, Rafa, disculpa, y adelante. Muchas gracias, Pera. Buenas tardes, Rafa. Es un gusto coincidir contigo otra vez. Es un lujo tenerte aquí. Y como dijo Pera, nuestro objetivo en esta conversación es buscar ideas que ayuden a aumentar la capacidad científica de la región. Y estamos atentos a ideas nuevas y a ideas viejas. Y aquí necesito hacer un paréntesis. En cualquier disciplina de historia nos demuestra que hay muchísimas buenas ideas mal ejecutadas. Y muchas veces no sabemos si es que una idea sencillamente era mala o era una buena idea mal ejecutada. Entonces, lo digo para no descartar cosas que quizás en el pasado se hicieron, pero que ahora pueden volver a tener sentido. Entonces, para empezar, en el contexto actual es inevitable preguntarte por la respuesta de la ciencia uruguaya a enfrentar la COVID. Y vemos dos fenómenos con muchísimo interés. Uno es la interacción de las instituciones con el mundo de la ciencia. Que en el caso vuestro de Uruguay está la figura del grupo asesor científico honorario. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado el diálogo del sistema científico con las instituciones con la aparición de la pandemia? ¿Y cómo te imaginas que puede ser ese diálogo en el futuro post-pandemia? Bueno, muy bien. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Pérez. Buenas tardes, amigos. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes este rato. Cuando se estaba acercando el mes de marzo 2020 y se visualizaba que seguramente el SARS-CoV-2 iba a llegar a la región, eso coincidía con el cambio de gobierno nacional. O sea, en el caso de Uruguay coincidió el cambio de mando el 1 de marzo de 2020 con prácticamente la llegada del SARS-CoV-2 unos 13 días después. De hecho, los primeros casos fueron identificados, los primeros cuatro casos, el 13 de marzo de este año, 13 días después de que asumió el nuevo gobierno nacional. Entonces, ahí se dio una situación muy llamativa porque era un gobierno que se estaba instalando, que recién estaba acomodándose en la silla y que estaba nombrando a sus ministros y sus equipos de trabajo mientras el gobierno saliente se retiraba y de golpe cae esta epidemia fuertemente golpeando a la región. Ahí el gobierno actual realmente se movió muy rápido contactando a la comunidad científica. Inicialmente, en relación a la capacidad de testeo a nivel de test moleculares virológicos, que notoriamente eran carentes en Uruguay para poder justamente hacer lo que todos estábamos interesados hacer, que era hacer diagnósticos rápidos, identificación de los casos, aislamiento, identificación de los contactos y cuarentenados. Entonces, ahí hubo una respuesta muy rápida de un conjunto de instituciones uruguayas, entre las que destaco la Universidad de la República, que es la institución que me aloja a mí, que es la universidad pública principal del país, el Instituto Paster de Montevideo, y otras instituciones como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y el Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias, todos los cuales, en conexión con el Ministerio de Salud Pública, pusieron a disposición todos los equipos de biología molecular, todos los PCR básicamente, todos los reactivos y todo el know-how y la red de contactos internacionales, es decir, todas las redes, compañeros, colegas, amigos e instituciones que, en Europa y en Asia, ya tenían conocimiento de cómo venía la epidemia y cómo se debía dar una respuesta desde el punto de vista diagnóstico lo más rápido posible. Entonces, mientras no llegaban kits diagnósticos del exterior, Uruguay generó las capacidades locales muy rápidamente, hubo un redireccionamiento de la academia hacia eso, y en el mes de marzo, básicamente, se terminó resolviendo una gran parte de la disponibilidad de los test de diagnóstico molecular en convenio y acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Ese fue como un primer gran jalón. Un segundo gran jalón tuvo que ver con la solicitud que el Gobierno Nacional le hizo a un conjunto de científicos, y en particular me solicitó a mí que fuera el coordinador nacional de la respuesta científica anti-COVID, algo que hice en estrecho contacto con las autoridades de la Universidad de la República, nuestra universidad es una universidad pública, naturalmente se debe a la Nación, generamos una serie de requisitos para poder trabajar en forma cómoda, y constituimos un grupo de unos 60 investigadores, tanto en el área de salud, por un lado, como por otro lado, en el área de ciencia y tecnología de datos, para abordar estos temas. El área de la salud la coordina el profesor doctor Henry Cohen, un médico prestigioso, profesor de la Facultad de Medicina, y el área de ciencia y tecnología de datos la coordina el matemático e ingeniero Fernando Paganini, profesor de una universidad privada, que es la Universidad ORT. Y yo hago la coordinación general de eso, y reportamos al Gobierno Nacional una vez por semana, de hecho todos los miércoles, de forma que cuando terminemos este seminario, la próxima actividad que tengo es justamente la reunión semanal con el Gobierno Nacional, y a su vez en contacto con todas las autoridades de los distintos ministerios. Y bueno, a través de este proceso se sumaron otras capas de apoyo científico, con la generación de respiradores, la generación de hisopos, la generación de máscaras faciales, con la Escuela de Diseño de la Universidad de la República, temas relacionados a la nutrición de la población en tiempos de pandemia, o sea, todo el sistema científico se alineó, y a través del comité de nuestro grupo científico asesor, logramos vehiculizar todo ese movimiento científico de una forma ordenada, con un vector bien dirigido hacia las autoridades de gobierno, y creo que ha complementado bien la respuesta sanitaria que ha tenido el país. Creo que Rafa, tienes otra pregunta, pero déjame un inciso, porque parece envidiable, ¿no? Otros países pueden hacer, decir, ostras, nos gustaría que esta conexión no hubiera sido tan fluida. Pero, un poco en lo que planteaba Rafa también, con mayor o menor dificultad, al final muchos países, la situación ha forzado que los científicos y el gobierno se conecten más. ¿Qué podríamos hacer para que esto perdure? ¿Para que cuando pase la pandemia no se diluye? O sea, ¿cómo aprovechar este momento, este nexo que se ha creado ya por fuerza, y decir, ostras, que... ¿cómo...? ¿Entiendes lo que planteo, no? ¿Cómo mantenerlo? ¿Para otras cosas? Eso es un desafío importante. En el caso de Uruguay, ha quedado claro desde el principio que nosotros, como científicos, asesoramos al gobierno nacional, pero que las decisiones, siempre en última instancia, son de resorte del gobierno nacional y no de los científicos. Y ese fue un ámbito de trabajo que quedó claramente delimitado desde el principio y que ha generado confianza recíproca. Nosotros proveemos el asesoramiento científico, ustedes lo toman, lo conectan con otras dimensiones que quizás no sean científicas, que pueden tener con lo social, con lo cultural y con lo económico, y las decisiones son de ustedes. Eso ha sido muy importante para generar confianza y mantenerse cada uno en un ámbito de acción. Me parece que ese es un elemento muy importante. Acá no se politizó bajo ningún aspecto el tema del asesoramiento y hemos sido absolutamente firmes en ese sentido, y eso fue uno de los acuerdos principales al que arribamos con el propio presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, el primer día que conversamos sobre este tema, que fue el 16 de abril. Que queden claramente delimitados los dos ámbitos de acción, el ámbito de la ciencia y el ámbito de la política. Yo creo que eso fue muy importante. En segundo lugar, los científicos hemos tenido en Uruguay en estas últimas semanas una exposición mediática y mucho mayor que lo habitual, que hemos tratado de mantener a raya para que no sea algo exagerado, para que sea algo consistente y lógico, pero que sin embargo ha permitido aumentar la visibilidad de la ciencia a nivel de toda la sociedad, y algo que yo creo que ahora quedó bastante establecido, que fue la validación social de nuestro sistema científico en Uruguay. La gente conocía un poco que había ciencia, que habíamos científicos, que Uruguay tiene 2.000 científicos categorizados, pero realmente para qué servía este sistema científico en términos poblacionales se conocía muy poco. Ahora, nosotros recibimos permanentemente comentarios, miradas, visiones, acerca de que, bueno, parece como que se descubrió una capacidad nacional que la población en general no la tenía muy clara, y creo que esa validación social es la que nos puede dar la validación a nivel del mundo de la política. Y en el caso de Uruguay, nosotros tenemos una herramienta formidable, potencial, de cara al futuro, porque el presupuesto quinquenal, como dije, este es un gobierno que recién llega, en este año se va a procesar el presupuesto nacional para los próximos cinco años, y bueno, acá el gobierno nacional actual tendrá una oportunidad de ver si le da a la ciencia un mayor nivel de prioridad. Entonces, estamos trabajando en paralelo a esto, desde las Academias Nacionales de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y las propias universidades, para generar un espacio de reflexión, para poder aportarle insumos, tanto al gobierno nacional como a los legisladores, para que todo este movimiento que ha ocurrido en estos meses se transforme en acciones concretas para darle mayor nivel de prioridad a la ciencia, porque en definitiva, es en el presupuesto nacional en donde la prioridad se da o no se da para lo que serán los próximos cinco años. Muy bien. Rafa, el otro fenómeno que nos parece extraordinario es que ha sido ver en tiempo real cómo la ciencia ha multiplicado la diversidad de disciplinas bajo un mismo equipo o red. Y el caso vuestro es obvio, ¿no? Tenéis médicos, bioquímicos, biólogos, epidemiólogos, expertos en software, trazabilidad, estadística, etc. Entonces, queda muy claro que entender y resolver el problema requiere muchísimas habilidades. No es nuevo tener en un equipo varias disciplinas, pero no era habitual tener tantas. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Y cómo te imaginas que esto deja cosas también para el futuro? Eso es una muy buena pregunta. Inicialmente, nosotros en el grupo asesor científico honorario éramos tres, el profesor Cohen, Paganini y yo, y muchos se preguntaban, bueno, estos tres, ¿qué van a hacer? El tema que no eran tres, eran 60, porque básicamente pudimos consolidar un grupo interdisciplinario de alto nivel con dos prerrogativas. Excelencia científica y camaradería. No teníamos tiempo para los disruptivos, no teníamos tiempo para perder tiempo. Entonces, fue muy importante generar grupos de trabajo consistentes, amigables, proactivos, con trabajo en equipo. Y entonces generamos una dinámica de trabajo que es semanal. Cada área, el área salud y el área datos, tiene a su vez cuatro subgrupos. En el área salud tenemos el área de atención primaria, el área de especialidades, el área de aspectos básicos de la medicina y el área de medicina intensiva y altamente especializada. Cada uno de sus subgrupos nos reporta una vez por semana a punto de partida de preguntas que surgen del gobierno, de nosotros y de los propios grupos. Y el área de datos también tiene cuatro subgrupos. Una parte que es de apps y básicamente y tracing, una parte que es de modelado, una parte que es de muestreo y hay otra parte que tiene que ver con vigilancia epidemiológica y obtención de datos. Entonces, hay ocho grupos, pero a su vez esos ocho grupos dialogan entre sí, tanto dentro del área de salud como inter-áreas. Y bueno, este es todo un trabajo que obviamente lleva mucho tiempo. Nosotros sabemos que esto, a los efectos de lo que hacemos nosotros, tiene un comienzo, un desarrollo y un final, que tendremos que ver cómo se resuelve en función de la enfermedad, pero seguramente dejen lecciones, porque de las limitaciones que encontramos nosotros, que es algo sobre lo cual, desde la Academia de Ciencias y otras instituciones, lo hemos dicho mucho tiempo, es que en el caso de Uruguay, y creo que esto es común para muchos países de América Latina, la capa de ciencia dentro de los ministerios, dentro de los centros del Estado, normalmente es muy fina, es muy escasa. Normalmente los profesionales de los ministerios trabajan mucho en la coyuntura, en resolver el problema allá, pero no hay una capa de ciencia instaurada. Y de alguna forma esta experiencia nuestra vino a ocupar ese espacio, aunque entendemos que esto por ahora será transitorio, pero si nos deja la elección, es que hay que reforzar esas capacidades científicas, y algo que yo creo que es muy importante, no dejarlas solas, no dejarlas enclaustradas dentro de ministerios, que pueden llevar a una deshidratación, por decirlo de alguna forma, de la gente que trabaje ahí, sino que siempre puedan crearse como unidades mixtas, donde se dialogue desde el Estado, hacia las universidades, de forma de mantener viva esa llama de la ciencia, esa conectividad con el exterior, y evitar el anquilosamiento que muchas veces la actividad pública rutinaria lleva. Entonces ahí tenemos que poner un pienso, ¿cómo hacemos nosotros para que científicos insertos dentro del Estado, propiamente dicho, que los hay, y los hay muy buenos, pero cómo más científicos puedan aportar, y a su vez en conexión con los centros generadores de conocimiento para que sea realmente algo en permanente ebullición. Entonces eso es un diagnóstico que la realidad nos mostró en forma muy virulenta, ahora para hablar de la analogía, y que creemos que también es una lección para el futuro. Sí, sí, sí. Queremos ir avanzando, pero es que este punto, como tenemos vocación de profundizar, yo creo que ese es el reto, encontrar la estructura ideal, esta estructura mixta que comentas, has dicho que no tiene que estar dentro de los ministerios, has dicho varias cosas, tienes, muy rápido porque tenemos que avanzar, pero ¿alguna precisión más de estas estructuras mixtas que serían lo más eficientes posibles? Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar mucho, yo creo que, es decir, hay como que rediseñar algunas estructuras ministeriales de los organismos del Estado, y dar oportunidades justamente para generar cargos mixtos que quizás sean cofinanciados por dos instituciones, o financiados por una institución, pero que en comisión tengan una fuerte incensión universitaria o académica. Creo que ahí hay que ponerle mucho pienso, hay algunas experiencias internacionales, por ejemplo en Alemania, de las que hoy deberíamos aprender, lo que yo creo es que nosotros no podemos dejar solos a los científicos dentro de las megaestructuras de nuestros ministerios tradicionales, porque ahí se hace muy difícil, y ahí también la política y las presiones pueden también atentar en contra de la libertad de pensamiento y las mejores opiniones. Yo creo que una de las experiencias importantes de esto que hemos transitado nosotros es justamente que nosotros elaboramos informes científicos, esos informes científicos están totalmente documentados, damos todas las referencias, tenemos una estructura de reporte, en algún momento, por ahora eso es material interno, en algún momento este conglomerado de información saldrá a la luz bajo algunos formatos que todavía no los tenemos definidos, pero seguramente sean audiovisuales y escritos, pero algo muy bueno es que nosotros trabajamos con total y plena libertad. Cuando llegó el momento de la reapertura de las escuelas, porque en Uruguay las escuelas se empezaron a reabrir a principios de mes, nosotros elaboramos un informe de 20 páginas con el aporte de pediatras, infectólogos, epidemiólogos, gente de modelos, que marcaba dónde estaba la experiencia internacional, el estado del arte y por qué, desde el lado de la ciencia y en relación a la situación epidemiológica en Uruguay, se podía pensar como razonable que las escuelas podrían volverse a abrir. Esto nosotros lo presentamos, tuvimos dos reuniones muy extensas con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno Nacional, que incluyeron al Presidente de la República. Y cuando se llegó a la conferencia de prensa final, desde el lado de la ciencia, que esa fue al mediodía, y desde el lado de la política, que fue a la noche, explicándole a la población por qué se iba a dar ese paso, cuáles eran los riesgos y cuáles eran las seguridades, y cuáles eran las mitigaciones, yo creo que se transmitió mucha tranquilidad a la población, pero en todo momento nosotros blindamos nuestros aportes del lado científico, y bueno, lo explicamos, nos aseguramos que no fuera un informe frío, escrito, tuvimos dos largas reuniones de intercambio con los políticos, reitero, con el Presidente de la República, con ministros, y una vez que todos nos convencimos de que se había entendido perfectamente el alcance de lo que decíamos, bueno, a partir de ahí, ya la decisión pertenece al mundo de la política, y de esa forma fue transmitida a la población. Estás diciendo cosas muy interesantes, había una que no es de lo que queremos hablar hoy, pero sí que la profundizo, la importancia de la presencia mediática. Una de las entrevistas que hemos hecho nos decía es que, en otro país, primero me hicieron caso los medios, y de allí los políticos, como vieron que aparecían investigaciones que podían ser importantes en esa situación, incluso empresas y entidades de financiación vinieron a nosotros. Esta presencia mediática es importante. Está relacionado con el tema que queremos tratar ahora, que es de capital humano. También ha aparecido el tema de la multidisciplinaridad, que planteaba Rafa, que eso necesita un chip para ser multidisciplinar también. Es verdad que en una situación de presión, y esto hablaremos de la ciencia movida por objetivos, aquí ha habido una situación que ha forzado a ser multidisciplinar. O sea, que te salga de natural ser multidisciplinar, necesitas unas capacidades, necesitas una mente, una cultura científica determinada. Entonces, en tema de capital humano, lo que estamos recogiendo es que todo el mundo nos dice que sí, que a nivel teórico, estoy hablando un poco a nivel regional, no solo de Uruguay, que hay buena capacidad científica, que quizás falta masa crítica, pero que quizás la masa crítica no es el principal escollo, que hay un tema de capacidades, más allá de la investigación, de una cultura un poco diferente a otros países donde la ciencia está muy evolucionada. Nos gustaría que hicieras un poco este diagnóstico y si también algo que está pasando fuera, pero por lo que entendemos en la región no tanto, hay científicos que tienen como perfiles alternativos, es decir, que salen del mundo de la ciencia y se dedican a hacer de enlace en temas de transferencia, en temas de emprendimiento, estas profesiones alternativas, o temas de comunicación o asesoramiento, si es algo que crees que dices, no, aquí sí que se tienen que poner esfuerzos en esto. O sea, el capital humano, ¿cómo lo mejoramos? Muy bien, muchas gracias, Pérez. Lo primero que quiero decir es que, como decía Rafa, nosotros en los grupos integramos, por un lado, el área salud, con un concepto muy amplio de salud, porque ahí teníamos, de salud humana, ahí teníamos gente que venía de muy diversas disciplinas, pero que incluían, por ejemplo, la nutrición, la odontología, la salud mental, algo tan importante en estos tiempos de pandemia, ¿no es verdad? El tema de salud mental. Y del lado de ciencia de datos están muchos perfiles, pero también otros perfiles que se están integrando al proceso, tiene que ver con la investigación económica, con los aspectos sociales, que sin duda el impacto socioeconómico de la crisis, seguramente permanezca más tiempo que el impacto sanitario. Entonces, ahí también el análisis socioeconómico y los impactos sociales, y sobre todo el impacto que va a haber en el mundo del trabajo, la pobreza, la marginalización, y seguramente la inseguridad también que deja esta crisis, son aspectos que deben abordarse desde el punto de vista científico, que todavía en esta etapa son muy incepientes, como que vienen un poco atrás, pero sin duda, por lo menos en el menú de lo que nosotros pensamos se debe abordar en el futuro, sin duda están y ya están empezando a aparecer aportes importantes. Sobre lo que tú decís de los modelos de transferencia, yo creo que intentar copiar en forma lineal experiencias que ocurrieron, por ejemplo, en Estados Unidos inicialmente y en Europa, yo creo que fue demasiado ingenuo, ha sido muy ingenuo. Es decir, todo el tema de las startups y las biotechs y los científicos que son profesores de la universidad y de golpe se abren una empresa en paralelo y son fantásticos. Yo no he visto en lo personal que eso haya funcionado demasiado bien en Latinoamérica. En la verdad, en lo personal, siempre me pareció un modelo equivocado para América Latina, entre otras cosas porque los niveles de financiación y de inversión son mucho más bajos y el capital de riesgo casi que no existe. Acá todo el mundo quiere, en lo poco que invierte, quiere ganar, ganar. Y eso en realidad, cuando uno ve qué pasa en Estados Unidos, apuestan a diez cosas, una sale, otras nueve no salen. Yo creo que acá tenemos que transitar algunas etapas quizás intermedias. Yo creo que el tema del asesoramiento a los poderes públicos es súper importante. Nuestros países todavía sufren el subdesarrollo y entonces creo que la inserción de la ciencia en la resolución de los problemas nacionales es un aspecto muy importante y ahí los estados es donde tienen que aprovechar a sus capacidades científicas. Me parece que ese es un camino mucho más directo, mucho más auténtico y de alguna forma más directo, como yo digo. Lo cual no quita que haya muchos emprendedores y gente que transite el mundo de la empresa. Pero bueno, no lo veo como algo para lo que los científicos latinoamericanos podemos hacerse algo más fácil. Por supuesto que entonces el tema de asesoramiento me parece muy importante, recordando que eso no quita que las capacidades de investigación en temas fundamentales y básicos sean vulneradas. Todo lo contrario, poder atacar problemas nacionales desde el punto de vista científico implica tener los científicos con las mejores formaciones y las mejores capacidades. Entonces, también pueden haber discursos que de alguna forma quieran redireccionar los programas de investigación fundamental o investigación básica para ir por atajos que al final no pueden ser tales, porque lo que importa es que la ciencia sea lo mejor posible. Y una de las cosas que vemos en la respuesta uruguaya al COVID fue que los que más respondieron al principio fueron los científicos básicos, los biólogos moleculares, los biólogos moleculares, los microbiólogos, por supuesto que todo el sistema sanitario también, pero estoy hablando del sistema científico, la gente que trabaja, los matemáticos, de hecho, Fernando Paganini que era el área de datos es matemático. Entonces, creo que hay que respetar mucho lo que las ciencias básicas pueden hacer, pero en ese contexto generar las capacidades para también dedicar una parte del tiempo a abordar temas nacionales de interés. En paralelo, las instituciones de promoción tienen que colaborar para que el sector privado absorba científicos y que les dé un lugar en su desarrollo. Eso creo que es algo que muchas de nuestras agencias lo están tratando de hacer, creo que es muy trabajoso, lentamente se va avanzando, hay temas culturales que cambiar, quizás esta exposición pública de la ciencia, de hecho, nos han contactado algunos inversores en estos días diciendo, ah, yo tengo un dinero de riesgo, me gustaría hacer algo en biotecnología, ¿qué se puede hacer en Uruguay? Por ejemplo. Y son cosas novedosas que surgieron de que la gente se da cuenta que hay una comunidad. Entonces, bueno, estamos tratando de ver si se puede redireccionar eso hacia un fin útil, pero como digo de vuelta, la validación social de la ciencia me parece como que es la base de todo lo que se puede hacer a partir de ahí. Rafa, sigamos con capital humano. Vivimos en un mundo de una lucha constante por el talento, ¿sí? Y algunos países lo llevan por dinero, ¿no? Entonces, en América Latina producir talento, uno de los modelos más utilizados son las becas, ¿no? Se dan becas de maestría, doctorado, se envía la gente al exterior y esta gente luego vuelve, a veces incluso han hecho pasantías en otros laboratorios o empresas y vuelven. Hay otro modelo menos explorado en la región con alguna experiencia y yo diría agridulce, que es traer científicos extranjeros por varios años y ponerlos a investigar y rodearlo del talento local y esperar que ese talento local en ese periodo pues acelerar su aprendizaje. ¿Qué opinas de ambas opciones? ¿Prefieres una antes que otra? ¿Prima es un tema de eficiencia, tiempo? ¿Cuál es tu visión? Está bien. Con respecto a la segunda, creo que se hace fundamental en aquellas áreas donde no hay capacidades nacionales. De hecho, eso ha ocurrido en Uruguay y han habido áreas donde científicos extranjeros han venido, han trabajado dos, tres años y han generado los gérmenes para que luego a partir de ahí se propaguen esas líneas de investigación. Entonces yo creo que es una opción muy válida habiéndose identificado zonas de déficit de producción científica o académica local. A su vez es complementario con lo que es la salida y las salidas yo creo que tienen que ser de dos tipos. Yo creo que no hay un único modelo esa idea de que necesariamente hay que irse tres años al exterior porque si no lo haces después nunca más vas a poder conseguir un cargo. Yo tengo experiencias de excelentes investigadores e investigadoras que trabajan con nosotros en nuestro centro algunos y algunas de las cuales no han hecho pasantías largas en el exterior y son de primer nivel. Han hecho pasantías cortas dos meses vuelven tres meses vuelven. Entonces yo creo que esa flexibilidad hay que tenerla hay distintos perfiles a mí no me parece bien lo que ocurre en algunos países que la única forma de éxito es irte sí o sí y a la vuelta entonces tendrás alguna chance yo creo que eso en definitiva ocurre porque hay pocas oportunidades pero a mí me parece que en los países donde hay desarrollos suficientemente altos y en la región hay varios países latinoamericanos que ya tienen desarrollos suficientemente altos yo dejaría abiertas las posibilidades a pasantías largas pasantías cortas venida de gente del exterior creo que esos menús hay que complementarlos y lo que no se puede es castigar a nadie porque no se ha ido extensamente al exterior yo creo que hay que mirar cuánto hizo y muchas veces lo producido localmente tiene el doble mérito de que sea bueno y que fue producido en condiciones de gran dificultad entonces en ese sentido creo que no hay que comprar espejos de colores hay que ser muy humildes hay que aprovechar las oportunidades si alguien puede irse genial aprender el tema es que pueda volver también creo que los programas nuestros de retorno en América Latina son extremadamente débiles y ese es un gran problema también si quieres matizar algo Rafa o sigo no, sigue tú sigue tú vale, vale a ver es que has dicho varias cosas tengo como dos has citado varias veces lo de la validación social alguna cosa que hemos escuchado es que los políticos en realidad no confían en la ciencia no confían en la sensación de decir sí, bueno algo tenemos que hacer pero no confían que los científicos son suficientemente buenos a nivel local que realmente eso puede generar un desarrollo económico que se dice que lo decimos lo repetimos pero que en realidad no se lo terminan de creer tú crees que empezar por aquí o sea sin esto poco más se puede hacer crees que en realidad a nivel regional por lo que dices en Uruguay es un poco diferente pero en otras zonas claramente hay esta actitud de sí, sí es algo casi como residual que se tiene que mantener pero que y cómo fomentarlo y luego te hago otra pregunta bueno es un nosotros tenemos unos 32 o 33 años desde que se establecieron los programas académicos de doctorados científicos en Uruguay ese fue el programa de desarrollo de ciencias básicas PDCIVA que se inició en el año 87 y eso recibió apoyo del PNUD y del gobierno nacional y de la universidad de la república ese fue un programa donde al principio eran unas poquitas decenas de científicos y bueno y eso se expandió hasta llegar a un número de científicos que hoy Uruguay ronda en el orden de unos 2000 categorizados en todas las áreas del conocimiento y ese proceso si bien ha sido un proceso con una pendiente pequeña pendiente positiva a lo largo del tiempo ha sido un proceso que ha debido defenderse permanentemente por momentos porque se desafiaba la utilidad de la ciencia básica bueno ciencia básica que hagan los países centrales nosotros hagamos cosas directamente que respondan a la coyuntura y compremos la tecnología ese fue un tipo de asuntos que hubo de defender durante mucho tiempo también el tema presupuestal siempre ha sido ha estado desafiado siempre que ha habido que recortar algo generalmente a la ciencia le va bastante mal los proyectos se postergan bueno todo esto es una realidad que vivimos muy fuertemente en América Latina donde la mayoría de los países tenemos menos del 1% del PBI para I más D ¿no verdad? en el caso de Uruguay está en el orden del 0,4% del PBI y pese a que teníamos un compromiso de todos los candidatos presidenciales en 2014 de llegar al 1% en un quinquenio el valor siguió sin 0,4% es decir que no la firma de todos fue un documento firmado con la Academia de Ciencias no lo logramos y es algo que fue muy doloroso ahora se abre un nuevo escenario pero de vuelta no sé cuán estable será esto por lo tanto para nosotros es esencial aprovechar en el mejor de los sentidos el momento actual para que se tomen decisiones en las leyes presupuestales y también tenemos un problema institucional que tienen muchos países de América Latina cuál es el lugar de la ciencia a nivel de los estratos más altos de gobierno es un ministerio es una secretaría es una agencia y hay muchos modelos posibles Uruguay no tiene un ministerio de ciencia Uruguay la ciencia ha estado casi siempre bajo la égida del ministerio de educación y cultura que ya educación y cultura son temas muy grandes entonces ciencia como que venía tercero en el periodo anterior de gobierno se logró crear una secretaría de ciencia y tecnología pero este gobierno la va a desarmar y va a hacer volver la ciencia hacia el ministerio de educación y cultura nosotros por lo menos queremos que se llame educación cultura y ciencia pero la idea nuestra de mediano plazo y sé que hay países hermanos que han tenido buenas experiencias es que haya realmente la institucionalización de un ministerio de ciencia y tecnología porque a la hora de definir esto en la mesa chica del gobierno del consejo de ministros alguien tiene que reivindicar a la ciencia entonces de acuerdo a la estructura de nuestro estado nosotros desde la academia de ciencias empujaremos para la constitución de un ministerio de ciencia y tecnología como existe en otros países y que han sido experiencias entendemos buenas entonces creemos que hay varios asuntos o sea hay que defenderlo con la validación social hay que defenderlo a nivel de la política y los presupuestos y hay que tratar que institucionalmente haya estructuras más sólidas con portavoces altamente calificados que sean advocates para lo que la ciencia le tiene que dar un país y con una visión transversal de cruzar todos los estamentos del estado desde la parte económica social cultural productiva es decir la ciencia en todos los lugares déjeme que es un tema de controvertido es verdad hay unas limitaciones de o sea no se puede hacer todo entonces toca toca priorizar y tú hablabas de la trascendencia de atajar problemas locales y algunas experiencias que hemos visto de éxito es cuando un gobierno busca a los científicos no cuando los científicos siempre están pidiendo pidiendo sino cuando es el gobierno el que pide al grupo científico oye tengo un problema de anemia en tal zona o tengo un problema de neumonía infantil en tal área busquemos la solución a esto esto cuando está muy dirigido funciona te diré una frase textual no diré de quién pero que hemos de una entrevista que hemos hecho búsqueda de soluciones para problemas propios no tratamientos para la hipertensión o la diabetes no en cosas donde haya tanta competencia ¿crees que se toca renunciar un poco a alguna ciencia de lo que fuera de la región se considera primer nivel es que al final es que no es necesariamente más importante lo que se publique en nature science o new english journal of medicine que otros problemas esta validación ¿crees que toca dirigir mucho más hacia esta búsqueda de solucionar problemas locales renunciando un poquito a áreas donde hay mucha competencia? Por un lado está la formación de los científicos y la formación en general tiene que quedarse en problemas de carácter universal yo en eso soy un firme convencido que cuando uno hace un doctorado tiene que tener una pregunta que sea lo más universal posible porque hay que ponerse en contacto con el estado del arte con toda la literatura y con todas las complejidades otro asunto es dentro de esa complejidad cuál partecita del problema puedo abordar de forma original y donde pueda llegar a ser exitoso en un marco de competencia global muy intensa pero eso es como un refinamiento en realidad los problemas creo que tienen que ser lo más universales posibles porque eso genera los mejores científicos luego obviamente parte de nuestro accionar parte de nuestro accionar puede tener que ver con la resolución de problemas locales desde una mirada científica pero siempre tenemos que acudir al conocimiento universal de hecho en esta experiencia que estamos haciendo nosotros del grupo asesor científico honorario todo todos nuestros informes terminan con el estado del arte mundial cuando nosotros comunicamos el tema de la apertura de las escuelas estaban basados en un 95% en la experiencia internacional que había pasado en los lugares que habían cerrado los que no habían cerrado cuántos eran los receptores del virus en los niños chicos cuántos se infectaban cuánto contagiaban qué grave era su enfermedad entonces tú estás resolviendo un problema local que es cuando se van a abrir las escuelas pero la información científica y la mirada toma el estado del arte del planeta y yo creo que esa es la riqueza entonces hay que jugar en esas dos ligas especialmente nosotros como países desarrollados pero nunca renunciar al más profundo entendimiento del conocimiento universal en una relación que siempre tiene que ser igualitaria con nuestros pares eso es algo que también hemos trabajado mucho desde la comunidad científica local y afortunadamente en eso también y sé que muchos países de la región lo hacen muy bien las relaciones con nuestros pares son de absoluta igualdad porque formamos redes internacionales entonces yo no renunciaría a estar inserto en la ciencia mundial pero naturalmente luego hay que hacer algunos enfoques que son más locales pero siempre conectados con lo internacional eso me parece que es una elección importante porque si no se va una visión muy reduccionista que termina disminuyendo la calidad de lo que se hace y hay algunas pocas malas experiencias locales que nos mostraron que no es el camino aunque a algún burócrata le pueda parecer no es el camino Rafael hablemos de infraestructura por un momento científica como ya sabemos que el presupuesto siempre es bajo muchos países obviamente enfrentan limitaciones o déficits de infraestructura científica entonces toca ser muy eficientes una opción es decir concentración como puede ocurrir en el MIT en Boston donde tú en una zona muy restringida tienes todo de todas las disciplinas y de todos los colores o tú podrías decir no vamos a mantener una dispersión pero esa dispersión esa esa fragmentación hay que conectarla y eso exige el desafío de trabajar en red y obviamente trabajar de una forma dispersa en red tiene otros beneficios también llevas la ciencia al territorio ¿tienes alguna idea o favor en contra de concentración versus dispersión? Bien ese es un punto muy importante nosotros hemos tenido una experiencia a nivel de Mercosur con distintos laboratorios desde Río de Janeiro hasta Rosario Buenos Aires que fue la creación del centro de biología estructural del Mercosur esa fue una experiencia ha sido una experiencia muy rica en lo conceptual no nos fue también del punto de vista de la financiación todavía pero si lo que hemos logrado es aprovechar las capacidades de alto porte instaladas en distintos países de la región en temas de biología estructural y generar algunos programas de movilidad muy fáciles de acceder para que alguien pueda ir a hacer un experimento por ejemplo el sincrotrón de San Pablo de Campinas en realidad o alguien puede ir a hacer resonancia nuclear magnética al instituto de biología de Rosario que son muy expertos en eso o que alguien pueda venir a Montevideo al instituto Pasteur y a la universidad trabajar en temas de cristalografía difracción de rayos X y técnicas de dinámica molecular entonces creo que uno de los déficit que la región latinoamericana tiene es que nosotros no hemos entendido que tenemos que aprovechar mucho mejor las capacidades instaladas regionalmente porque no hay programas regionales que empujen redes con financiamiento real entonces yo creo que por la dimensión de América Latina uno lo que podría pensar es que en determinados centros se podría tener el estado del arte de determinada técnica y todo el resto de América Latina podría ir ahí por ejemplo si uno quisiera hacer crioelectromicroscopía hoy ¿no verdad? algo que es una técnica de biología estructural fenomenal que está revolucionando la biología estructural a nivel mundial bueno seguramente América Latina pueda tener uno de esos equipos solamente pero en el lugar que se instale y habría que trabajar para que haya uno de altísima calidad bueno ahí deberíamos poder acudir todos hacer los experimentos porque sería imposible pensar que haya dos o tres o cuatro como hay de repente en alguno de los centros más importantes de Estados Unidos entonces yo creo que tiene que ser una combinación tiene que haber buenas capacidades locales básicas y luego tiene que haber algunos lugares identificados donde hayan equipamientos de alto porte donde a su vez a través de programas regionales supranacionales los científicos de América Latina podamos circular e ir entonces nuestra experiencia del centro de biología estructural de Mercosur ha sido positiva pero ha carecido de un apoyo si bien inicialmente todo lo que era el fondo los fondos de convergencia estructural de Mercosur parecía que una parte de eso iba a ir para la ciencia al final no ocurrió con lo cual esta red se ha mantenido con un fondo de subsistencia basal que de todos modos permite hacer algunas cosas pero creo que es un tipo de idea muy importante para combinar la posibilidad de que haya pocos lugares con tecnologías de alto porte complementado con la posibilidad de ir a esos lugares a hacer los experimentos pero esas cosas tienen que hacerse con mucha facilidad por ejemplo quiero ir dentro de dos semanas bueno hay un programa que yo en dos semanas ya puedo estar porque si me lleva ocho meses o un año hacer un formulario hacer un expediente pasar bueno ya perdí la oportunidad algo como hace EMBO en Europa ¿no verdad? sí esto teníamos no sé Rafa si te corto pero teníamos no 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 me corto nos decía justo esto hay ámbitos el dengue o otros aspectos que que engloban a varios países a la vez y las redes que se forman salen de los propios científicos porque se conocen entre ellos y forman una red esto es un poco más débil porque no tiene el sustento pero es más ágil porque no tiene la burocracia hasta el punto que nos decía no 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 hagamos más estructuras de eso pero claramente para la eficiencia que decía Rafa para optimizar los recursos es un diagnóstico que está el fortalecimiento de estas colaboraciones entre países e internacionales como algo clave totalmente absolutamente decisivo y creo que es una de las estrategias más potentes para América Latina porque ciertamente hay varias ciudades y varios centros que tienen tecnologías de excelencia que no siempre se utilizan todo lo que se podrían utilizar el tema es cómo acceder a ellas desde otros países de América Latina entonces ahí hay un montón de trabajo que se puede hacer y que no requieren que requieren mucha coordinación algo de dinero pero sobre todo estimular mucho la cooperación regional algo así como hace Europa por ejemplo con sus programas europeos Pera ¿preguntas tú? vale tengo otra pero vale 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 no a mí es un poco como como otro tema yo vengo de España en España se critica mucho o se ha criticado mucho digamos la burocracia como en todos lados y han aparecido nuevos modelos quizás la universidad como no tú estás en una universidad pero que no no es quizás el sitio más eficiente para hacer ciencia de excelencia de excelencia han aparecido los modelos de centros de investigación pero es verdad que también tuvimos un ponente que nos defendía oye el gran valor que tiene la universidad como autor también de cultura a nivel regional que es un poco lo que planteaba Rafa de ese valor de la ciencia a nivel regional también de zonas pequeñas ves un papel diferente también centros de investigación versus universidades respecto otros modelos o sea al final el modelo tiene que ser muy que funcione en una región no tiene por qué copiarse claro exacto yo creo que los modelos las universidades indudablemente juegan roles centrales porque es el gran productor de las nuevas capacidades ¿no verdad? y son lugares muy fermentales a veces los institutos de investigación pueden ser un poco cerrados puede haber como una cultura muy hacia adentro y que lo desconecte un poco de la realidad yo creo que que lo ideal es tener las dos estructuras pero un permanente diálogo entre sí en el caso de la experiencia que conozco directamente que es en Uruguay los institutos de investigación que hay tanto el instituto Pasteur como el instituto de investigaciones biológicas como el de investigaciones agropecuarias tienen una cantidad de ida y vuelta con la universidad de la república hay cargos compartidos cursos de posgrado compartidos tesis compartidas así como hablaba hoy de la situación mixta entre el sector académico y el sector público estatal yo creo que también entre los institutos de investigación y las universidades tiene que haber puentes y canales de comunicación muy fluidos eso logra comunidades científicas más sólidas más fraternas más solidarias comunidades con puertas abiertas donde se puede utilizar el equipamiento de todos lados con los debidos recaudos naturalmente pero donde digamos se sinergiza y se potencia entonces yo creo que la ciencia tiene que tener sobre todo en los países donde no hay gran financiación un nivel de colaboración muy alto y para poder colaborar hay que tener laboratorios donde sea fácil acceder profesores e investigadores con los que sea fácil hablar actividades compartidas ganar confianza y pensar en una lógica de la ciencia del siglo XXI que es una ciencia colaborativa mucho más que individual por lo tanto yo creo que ambas iniciativas son compatibles pero ni uno se la puede creer toda ni el otro se la puede creer toda yo creo que hay que mantener la humildad la conectividad y la apertura y la transparencia y la solidaridad entre todas las instituciones y las personas y eso se transforma en un potencial sinérgico fenomenal algo de esto hemos vivido en estas semanas nosotros a través de lo que fue la respuesta científica al COVID de hecho debo decir que ha habido un redireccionamiento enorme de fondos del sector académico al sector público sanitario veremos en qué momento esa cuenta cierra pero en horas hombre en reactivos en materiales hasta ahora casi todo ha ido en la dirección del sector académico al sector público porque bueno hubo que responder y bueno también la apertura que ha habido sirvió para dar respuestas rápidas y generosas en un momento muy grave Rafa la siguiente pregunta que yo tengo es sobre transferencia tecnológica y he pegado un vistazo al Q&A y una de las personas pregunta si publicar vale la pena y no te voy a preguntar eso pero sí que es cierto que hay mucha ciencia cuyo conocimiento no sale del laboratorio ¿cierto? y en muchas disciplinas o áreas científicas la publicación en un journal no basta ¿ok? incluso yo empiezo a ver algunos científicos que pueden considerarse de clase mundial que dicen no voy a perder tiempo publicando porque lo que yo quiero hacer es tan importante que necesito seis años de investigar y luego ya publicar después ¿no? y es muy difícil encontrar un contexto donde no te estén cobrando esto pero definitivamente en la región hay un déficit de transferencia tecnológica ¿crees que es un problema de emprendimiento? ¿de que hace falta alguien que tenga la capacidad de ir al laboratorio y sacar eso de allí? obviamente puede haber varios canales para sacar la ciencia del laboratorio pero ¿qué falta aquí? ¿qué se puede hacer? Sí esa es una pregunta muy difícil yo creo que ahí creo que depende mucho del tamaño la dimensión del país y de asuntos objetivos de cada sociedad en el caso de países pequeños como es el caso de Uruguay que hemos tratado de replicar algunas experiencias de otros países pequeños exitosos como de Inglaterra Marca Finlandia por ejemplo Nueva Zelandia lo que ha habido es una actividad muy proactiva desde el Estado tratando de surcir unir oferta y demanda digamos la oferta creada de conocimiento al sector productivo y a veces una demanda que ni se sabe que existe porque ese es el otro asunto hay muchas empresas muchas que son pequeñas y medianas empresas de nuestros países que ni siquiera saben bien cuáles son sus problemas para mejorar su productividad para mejorar sus ganancias entonces ahí en un asunto que tiene una base cultural muy fuerte porque nosotros no tenemos inserta la ciencia en los procesos productivos nacionales yo por lo menos la visión que tenemos nosotros desde la Academia de Ciencias es que el Estado tiene que hacer un trabajo milimétrico casi que ir lugar por lugar y tratar de generar algunos programas que Uruguay está haciendo algunas experiencias inclusive de generar subsidios para que los investigadores vayan a una empresa quizás los primeros dos años subsidiado su sueldo para primero identificar problemas y luego a partir de ahí empezar a trabajar y ganar confianza entonces a mí me parece que hay que ir con una estrategia muy muy pormenorizada como se ha hecho en algunos de estos países y que va a ser un proceso que va a llevar mucho tiempo pero lo que tiene que ser constante y permanente durante un largo tiempo quizás cinco años o diez años hasta lograr ahora por ejemplo hay un conjunto de empresarios más jóvenes más innovadores notoriamente en el área del software en Uruguay pero también en el área de la industria de los alimentos en el área de la biotecnología que están empezando a adoptar científicos para sus procesos productivos por eso creo que está habiendo algún nivel de cambio en cuanto a lo que fue la producción primaria tradicional del Uruguay que más bien importa tecnología lo que es la agropecuaria pura y dura a lo que son ahora procesos un poco más innovadores y que bueno donde el Uruguay está tratando de apostar pero también es una trama que hay que ir creándola y es como digo políticas de Estado que son de cinco a diez años y hay que ser muy paciente y convencer y también lograr mostrar al sector privado que muchas veces ni siquiera saben cuáles son sus problemas porque no tienen a la ciencia metidas adentro de sus procesos productivos Este punto es clave incido brevemente antes de pasar algunas preguntas porque sí que nos hemos encontrado algún caso que nos decía es que científico que yo desarrollo esto que creo que puede ser beneficioso pero el gobierno no me hace caso las empresas no me hacen caso insistiendo tanto que al final le preguntamos oye y tú mismo o alguien joven de tu laboratorio no se da cuenta de que tiene un futuro más brillante si hace él ese paso a intentar desarrollar a sacar del laboratorio y buscar financiación este emprendimiento y te reconoce que no tienen ni la cultura ni los conocimientos entonces una hipótesis de trabajo que estamos planteando estamos viendo es eso que comentaba antes de las formaciones en carreras alternativas es decir en darle una información o unas capacidades o unas competencias a los investigadores que quizás no aparecen en la universidad y que deberían estar en la universidad pero bueno si no lo hace ella pues que se hagan o sea seminarios cortos muy dirigidos y bueno es ver si tú ves también aparte de que el gobierno y las empresas se acerquen a la ciencia si los propios investigadores tienen que hacer ese esfuerzo a acercarse y en este sentido así ya lo uno con una pregunta por dar voz a la gente que nos está viendo que hablaba justo del lenguaje más en el término político del lenguaje que debe adoptar el científico de cómo el científico debe cambiar quizás un poco el chip cuando se acerca al científico no esperar solo que el político le comprenda a él sino él comprender al político creo que ese esfuerzo que tú decís Pere de generar nuevas opciones nuevos perfiles generar iniciativas interdisciplinarias que vayan más rápido que lo que las propias estructuras de las universidades a veces van con sus comisiones con sus claustros con sus consejos ese es un elemento muy muy importante creo que hay algunas iniciativas que se están empujando pero creo que nosotros como científicos tenemos que estar muy alertas a eso y ser muy propositivos en proponer nuevos enfoques interdisciplinarios es decir estar bien en la frontera de lo que está ocurriendo y eso es algo que inclusive va a alimentar a nuestras propias instituciones para modernizarlas para hacerlas más ágiles seguramente también tenemos como científicos alentar que profesionales que están insertos en la industria vuelvan a la academia a hacer cursos seminarios como tú dices ahora tenemos todas estas posibilidades de las teleconferencias que nos amplían enormemente nuestra capacidad de hacer cursos de nivelación de perfeccionamiento entonces ahí como que hay estrategias nuevas que deberíamos aprovechar y usar mucho más creo que esa construcción de confianza es fundamental América Latina tiene enormes desafíos de cara al futuro y seguramente es la conjunción del sector académico con el sector productivo con el sector de la economía real que podamos empezar a tener mayor peso en lo que es el funcionamiento global del planeta y que nuestras sociedades tengan un porvenir mejor ahora obviamente que la ciencia no solamente puede colaborar en este sentido desde el punto de vista económico la ciencia forma parte de lo que es el desarrollo humano en términos mucho más generales en lo que es el desarrollo educativo en lo que es la cultura la ciencia es un derecho humano por otra parte ¿no verdad? está en la declaración universal de los derechos humanos la ciencia como derecho a acceder a ella el acceso universal a la ciencia y ahí tenemos todo el tema del open access y cómo debemos poder acceder a más y mejor ciencia para como ciudadanos tener más herramientas o sea que hay un tema de acceso a la ciencia y al conocimiento científico el derecho a poder hacer ciencia que eso sí lo reivindico todo el tiempo debemos poder hacer ciencia y podemos alentar a nuestros jóvenes que comiencen carreras científicas en lo que quieran y conectados con el mundo y luego el derecho a aprovechar los resultados de la ciencia el mejor aprovechamiento de lo que la ciencia produce eso forma parte de los derechos humanos la ciencia es un derecho humano que ha quedado de alguna forma en un escalón más abajo que otros derechos humanos pero el derecho humano a la ciencia mejora también los otros derechos humanos con más ciencia también hay más libertad entonces creo que la ciencia tiene que estar más intensamente ubicada en lo que es el accionar cotidiano entonces creo que tenemos mucha tarea por delante y más allá de mantener y proteger las capacidades científicas y poder ir a la profundidad en los temas más complejos que eso es el oficio del científico y eso hay que respetarlo y protegerlo también está la horizontalidad y la conectividad entonces bueno esas sí son dos tareas que tenemos pero hay que proteger mucho el poder navegar en las profundidades porque ese es el oficio primero del científico si esto fuera un programa de tele ya cortaría aquí finito musiquilla porque tu última respuesta ha sido fabulosa pero como nos han hecho algunas preguntas antes de cerrar por diferencia también a los que nos han visto te hago un par de preguntas que son sobre los temas que hemos tratado pero ha habido dos o tres en referencia a la captación de talento es decir oye qué incentivos esto ha salido también en las conversaciones pero qué incentivos se le puede dar a los investigadores top sean de otros países o sean de los propio país que está triunfando afuera para que vuelvan a que el país aproveche ese talento y si hay algún aparte de Alemania y otros lados si en la región ha habido alguna experiencia o programa de éxito en este sentido yo creo que para poder captar científicos en forma sustentable y sostenida y que no sea un programa aislado de retorno que se apaga tiene que haber modelos de desarrollo nacional que requieren en la ciencia porque de otra forma son esfuerzos esporádicos que comienzan y se terminan con el jerarca de turno que puede estar muy bien intencionado pero no son políticas que se puedan sostener a largo tiempo los países centrales tienen un déficit de científicos por eso es nosotros en nuestros laboratorios en América Latina recibimos todo el tiempo cartas de nuestros amigos que viven en Europa en Estados Unidos y en Japón diciéndonos ¿tienen algún postdoc bueno para mandar? ¿tienen algún estudiante bueno para mandarnos? ¿tienen algún investigador joven para mandarnos? esto no ocurre en forma reversa yo no creo que haya ningún uruguayo que le escriba a un francés o un alemán diciéndole ¿tienen algún alemán nuevo bueno para mandarnos? ¿tienen algún francés bueno para mandarnos? porque directamente no tendríamos forma de contratarlo entonces depende de cuál es el requerimiento de la ciencia en el modelo de desarrollo nacional si eso no está integrado todos los demás esfuerzos van a ser siempre esporádicos porque no están sustentados en un tema estructural permanente por eso digo que hay que trabajar mucho en lo que son los cambios de desarrollo de modelo de lo que es el desarrollo económico y social de un país nosotros por ejemplo en Uruguay hemos tenido en 2007 se instaló el Instituto Pasteur de Montevideo eso fue una experiencia extraordinaria que está funcionando muy bien hasta el día de hoy me tocó participar en el primer comité asesor internacional para la captación de los investigadores extranjeros y algunos uruguayos también que estaban en el exterior y la verdad que recibimos postulaciones no solo de Uruguay de Argentina de Brasil de Chile para volverse a la región sino de todo el mundo tuvimos postulaciones de alemanes de ingleses de norteamericanos y la verdad que la gente que vino y se instaló en el Instituto Pasteur de Montevideo ha sido extraordinariamente pero cuando las plazas se agotaron y se completaron se terminó la posibilidad de llamar o sea que la gente se mueve y puede ir hacia oportunidades pero bueno el tema es tener esas oportunidades los chinos lo hicieron muy bien de alguna forma la migración china a Estados Unidos de la década de los 90 que fue cuando yo hice mi postdoc a Estados Unidos esa gente buena casi toda luego volvió pasaron del brain drain al brain gain y de hecho ahora China contrata buenísimos investigadores de todo el mundo pero ellos apoyan una economía muy potente un modelo de desarrollo muy potente que podemos decidir si ese es el mejor o hay otros pero en cualquier caso ellos necesitan la ciencia para su modelo de desarrollo entonces me parece que el tema del retorno a Latinoamérica es un problema muchos buenos científicos de los mejores que tenemos en el exterior en nuestra diáspora quieren volver y directamente no pueden porque no podemos darle ninguna oportunidad y ese es un problema grave de pérdida muchos de estos científicos fueron formados en nuestro sistema público quizás estuvieron 20 años de educación pública formal primaria secundaria y universidad y luego directamente los perdemos y el retorno es muy bajo entonces ahí también hay temas de desarrollo nacional que son muy importantes y que hay que pensar en términos de mediano y largo plazo entonces bueno a lo que tú dices yo creo que oportunidades y ganas de volver ganas de volver hay muchas pero oportunidades todavía son muy pocas y bueno ahí es donde vueltas es un tema de los gobiernos es un tema de la validación social de la ciencia y modelos de desarrollo hay una traba y hay un click que hasta que no lo hagamos va a ser muy difícil que esto sea en forma sustentable muy breve sabemos que tenemos que tienes una reunión lo has comentado muy importante hay varios comentarios sobre la conexión entre ciencia y política con cierto escepticismo también hay uno muy claro que dice es posible recuperar lo científico politizado ¿vale? o sea o otro que planteaba de cómo cómo evitar que los científicos cuando entran en contacto con la política al final vayan hacia sus propios intereses o sea digamos que está muy bien estas preguntas porque dice oye bueno ahí cada uno sabe cada uno sabe hasta dónde le aprieta el zapato ¿no verdad? en mi caso personal tengo muy claro que mi interés y mi foco es la academia la ciencia y el paso que dimos nosotros ahora en colaborar con el gobierno nacional en el combate al COVID esta respuesta científica sabemos que tiene un tiempo de duración y luego de eso volveremos a nuestros ámbitos normales que son los ámbitos que nos mueven obviamente que pueden haber algunos científicos que tengan intenciones políticas eso como todo en la vida pero yo confiaría al hecho de que se puede tener por ejemplo Anthony Fauci en Estados Unidos es un buen ejemplo de un infectólogo de primer fuste que ha atravesado desde Bush Clinton Obama y ahora Trump y bueno creo que las cosas que se hacen bien en infectología en Estados Unidos tienen mucho que ver con lo que ha hecho él pese que muchas veces el poder político se aleja de las recomendaciones que hace Fauci y bueno lo veo como un ejemplo de alguien que ha mantenido su foco en la ciencia en la calidad y que ha atravesado gobiernos republicanos democráticos y ha ido desde el HIV hasta el SARS-CoV-2 ha atravesado el ébola todos los virus posibles y sin embargo se ha mantenido a través de distintas administraciones ahí tenemos un ejemplo muy interesante a explorar Rafa no sé si quieres comentar alguna cosa no yo yo no tengo más preguntas o sea me pasaría 24 horas más hablando con Rafa y contigo y preguntándole muchísimas más cosas lo cierto es que tenemos muchas más preguntas pero que no podemos hacerte porque el tiempo es limitado y yo por mi parte solo quisiera agradecerte el tiempo que nos has dedicado y tu apertura y tu estilo de sinceridad ha sido súper enriquecedor para nosotros para los que nos escuchan tendremos más sesiones como la de hoy no estamos en condiciones de decir con quién y cuándo pero estamos trabajando en ello y le paso la palabra a Pera Muchas gracias Rafa No pues sumarme a los agradecimientos Rafael y lo mismo o sea los que nos están viendo y han dejado muchos comentarios que eso no son muy útiles porque esto no son encuentros aislados forman parte de un proyecto ambicioso pero que sí que queremos que dé algunos resultados y pues les emplazo a la próxima al próximo encuentro público que será dentro de unas semanas cuando sea No pues muchas gracias y a todos y hasta el próximo encuentro Gracias a ustedes desde mi querida Montevideo Saludos para todos Maybe Maybe